Todavía no he aceptado que me han abandonado tus besos Todavía pienso que no esté, no esté a Dios Sé que solo me estás dando un tiempo pa' echarte de menos Dime la verdad, dime que me quieres todavía Que en el fondo sigues siendo mía Que todo esto es una mentira y ya lo sabía Y aunque la gente diga que lo no es, otro no es amor No, no, yo creo que eso solo lo sabemos Tú y yo, tú y yo Y cuando estamos solos me siento completo y te lo entrego todo Y siento que siempre falta tiempo pa' besarnos, pa' querernos Es que yo soy de los que piensas que cuando hubo un amor verdadero Nada se puede quedar en cero Y aunque no le guste al mundo entero Yo te quiero Y ahora dime la verdad, dime que me quieres todavía Y que en el fondo sigues siendo mía Que todo esto es una mentira y ya lo sabía Y aunque la gente diga que lo no es, otro no es amor No, no, yo creo que eso solo lo sabemos Tú y yo, tú y yo Y cuando estamos solos me siento completo y te lo entrego todo Y siento que siempre falta tiempo pa' besarnos, pa' querernos Y aunque la gente diga que lo no es, otro no es amor Y aunque la gente diga que lo no es, otro no es amor No, no, yo creo que eso solo lo sabemos Tú y yo, tú y yo Y cuando estamos solos me siento completo y te lo entrego todo Y siento que siempre falta tiempo pa' besarnos, pa' querernos Pa' besarnos, pa' querernos, pa' extrañarnos, pa' tenernos Siento que siempre falta tiempo Yema Favorito, baby Guayle Robando corazones con canciones Planet Records